no aquí esta vez es normal todo es normal tranquilo estoy feliz vender jugandran zapas listo todo el día ocupado con mi negocio no vuelve a pakistán no ahorita no después yo quiero ir para ahorita no después está casado con una hondureña o pakistaní no hacia hondureña le ha gustado honduras si a mí me gusta honduras se pudo ir a eeuu otro país no ahorita no sólo vivía por honduras por honduras ok de los hondureños que les dice a los hondureños qué consejo le da a hablar conmigo eso todo es no hay problema con un daño hombre mujer no es pobre todo muy amable hablar muy despacio muy suave y te amo todo es muy caliente saluda la gente en su idioma vamos a ver saluda bueno a saber ross el poza lo entrevista